Espíritus posee múltiples razones para festejar el 26 de julio, la disciplina de sus estudiantes, la constancia de sus familiares y la entrega de cada docente acompañan a la institución. Hoy este centro educacional muestra excelentes resultados en la presentación de sus estudiantes en concursos nacionales e internacionales. Los detalles en el siguiente informe. Resultados en concursos a nivel de base en el ámbito nacional e internacional prestigian al Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Eusebio Olivera Rodríguez de Santi Espíritus, un centro educacional que impulsa a sus estudiantes a una preparación completa y dedicada que acompañan profesionales de amplia trayectoria y con ganas de seguir aportando a su formación y a su futuro. A mí desde la primaria siempre tuve la suerte de tener profesores excelentes y me inculcaron el gusto por aprender cada día y dedicarme a la matemática. Fui ascendiendo niveles hasta que en séptimo grado se nos informa de la posibilidad de entrar al IPBC sin tener la necesidad de hacer una prueba de ingreso. Nos esforzamos, no solo yo, sino todos los que hoy cursamos el noveno grado aquí y tenemos resultados muy satisfactorios con entrenadores excelentes que se entregan a la hora de prepararnos. Realmente desde mis primeros estudios mis profesores siempre notaron algún potencial en mí para las letras. Nunca me había aventurado a concursar en español, pero comencé en el IPBC y decidí hacerlo y actualmente cuento con algunas medallas como son en una copa que se efectuó entre IPBC. Alcanzar el séptimo lugar entre las provincias con potencialidades en concurso ha sido todo un reto en este curso escolar. Mi gusto por la química cuando me la dieron en la secundaria básica me gustó y entré a IPBC y tenía alusión de formar parte del centro de entrenamiento. Uno de los que más lo motiva a ellos es los récords, que nosotros llevamos las estadísticas desde el 2000 para acá y ya son 117 medallas en concursos nacionales y 16 medallas internacionales. Es un equipo de alumnos fantástico. Tuve la oportunidad de alcanzar medalla de oro en el concurso provincial de química y entonces eso ya me dio entrada libre sin necesidad de hacer pre-ingreso aquí al IPBC. Y bueno, aquí estoy y me mantengo en el equipo de química concursando por esta asignatura. Cuando entramos al IPBC nos captan en el teatro y yo me intereso por el centro de geografía y ya después comienzo la trayectoria aquí con el entrenador Jorge en el concurso. La provincia destaca por la presentación de estudiantes a concurso de ciencias exactas y letras con más de 100 alumnos. Bueno, el centro de entrenamiento provincial en este curso escolar tiene grandes retos. Por primera vez contamos con una matrícula de 104 alumnos. Es la primera vez que es una matrícula tan grande. No solo se entrenan estudiantes del IPBC, a pesar de que la mayor fuente de ingreso de nuestra matrícula es este propio centro. También contamos con la preparación de estudiantes de todos los municipios de la provincia. Sin dudas, la vocacional de Santi Espíritus abrazará este 26 de julio con múltiples motivaciones. Estudiantes y profesores así lo confirman y resaltan el valor de la tierra del yayabo en la formación de talentos que desde las ciencias enorgullecen a nuestro país. Desde Santi Espíritus, Leandro Sánchez y Elena Godinez Almau, Canal Cubano de Noticias.